Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a su canal local, de inmediato pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Y bien, ya se damos entonces el informe de las noticias y le contamos que Escuela Oscar Guerrero concluyó con exitoso proyecto El Botiquín de la Abuela. La iniciativa fue financiada con recursos del Fondo de Protección Ambiental 2014 del Ministerio de Medio Ambiente por un monto de 5 millones de pesos y contó con el permanente respaldo de la Municipalidad de Nacimiento a lo largo de su ejecución. La ceremonia de cierre del proyecto se llevó a cabo el jueves 26 de marzo del 2015, ocasión en que el alcalde Hugo Inostroza destacó el trabajo realizado tanto por los alumnos, padres, apoderados y docentes del mencionado establecimiento educacional. Este trabajo se vio traducido en el cultivo de plantas en un invernadero de 40 metros cuadrados, instalado en un espacio interior del colegio, donde se construyó un área de compostaje y lombricultura para reciclar los residuos orgánicos provenientes de la escuela y las casas aledañas. Además, se construyeron dos deshidratadores solares con el objetivo de secado de plantas medicinales, las que luego fueron clasificadas, envasadas y destinadas a sus usos medicinales, siendo entregadas a padres y apoderados, como también a otras escuelas de nacimiento para sus respectivos botiquines. De este modo, durante la ceremonia se explicó que el propósito del botiquín de la abuela fue sensibilizar a la comunidad y difundir la eficiencia energética, tarea que fue acompañada con la realización de unidades demostrativas, donde los estudiantes pudieron desarrollar habilidades tales como observar, clasificar, predecir, inferir, experimentar, medir y comunicar, tanto en forma oral como escrita. También se trabajó con campañas radiales de sensibilización. La coordinadora del proyecto, Miriam Oñate Morales, se mostró satisfecha por los logros alcanzados en la ejecución de un trabajo conjunto entre docentes, apoderados y alumnos. Para la escuela, este proyecto significó un avance importante en lo que es el tema ambiental. Hemos logrado tener la excelencia en certificación ambiental. Este ha sido un trabajo en equipo, que se viene haciendo por muchos años. Cabe destacar que además de fortalecer el compromiso con el cuidado del medio ambiente, las acciones realizadas dentro del proyecto sirvieron para que la escuela Oscar Guerrero repostulara a certificación ambiental 2015, subiendo a nivel de excelencia, siendo el único colegio de la comuna que cuenta con dicha certificación. Y en la comuna de Quilleco se realizó reunión entre alcalde, vialidad y vecinos por la valenciada de estos. Con el objetivo de conocer en terreno la problemática que afecta a los caminos rurales de Quilleco, Rodrigo Tapia Avello, alcalde de la comuna, Marcelo Barra, jefe provincial de vialidad, concejal Carlos Muñoz y la junta de vecinos de las localidades de Higuelas Canteras, Villa Alegre y Río Pardo, sostuvieron una reunión en busca de una solución al mal estado de los caminos. Rodrigo Tapia Avello indicó que esta fue una reunión muy productiva con los vecinos y concejal, además del director de vialidad, Marcelo Barra, para ver el mejoramiento de los caminos vecinales, por ejemplo el de Villa Alegre, donde se buscarán recursos junto a Forestal Mininco, para mejorar el tramo entre los tableros a Villa Alegre este año, con el fin de poder postular a un asfalto el próximo, asimismo con Higuelas Canteras se comenzará a trabajar el ensanche del camino por parte de vialidad. Hemos convocado con los vecinos del sector Villa Alegre, Río Pardo, y también con los dirigentes de la junta de vecinos de Higuelas Canteras, junto al concejal don Carlos Muñoz y el director provincial de vialidad, don Marcelo Barra, con la intención de ir trabajando el mejoramiento de los caminos vecinales. Hemos llegado a buenos acuerdos, principalmente el sector de Villa Alegre, en donde vamos a comenzar a trabajar durante este año para mejorar el camino de los tableros a Villa Alegre, aproximadamente 5 kilómetros. Ese camino solamente tiene arena y durante este año vamos a buscar los recursos a través de Forestal Mininco, que también nos ha acompañado en esta reunión, vialidad y nosotros como municipalidad para a partir del próximo año mejorar este tramo de los tableros a Villa Alegre, con base estabilizada, con bolones, y preparar este camino porque lo que se pretende a futuro es concretar un asfalto. El director provincial de vialidad se compromete a trabajar a mediano plazo sobre este objetivo final que es lograr el asfalto. En el sector de Higuelas Canteras, también con el presidente don Juan Manuel Núñez, vamos a comenzar a trabajar con vialidad al ensanche de los caminos para lograr también concretar un mejoramiento ya anunciado de asfalto en 1,5 kilómetros desde el sector Villa Las Flores hacia el interior de Higuelas Canteras. Además, Tapia expresó que se seguirá trabajando en otros sectores este mejoramiento integral, recordó a su vez que está pronta a llegar la retroexcavadora y el camión Tolva, con las cuales se intervendrán los caminos no enrolados que no son trabajados por vialidad. Vamos a seguir trabajando en otros sectores este mejoramiento integral, recordar también que como municipalidad nos va a llegar pronto un camión Tolva y una máquina retroexcavadora para mejorar aquellos caminos vecinales que no están siendo intervenidos por vialidad porque no están enrolados, pero nosotros el compromiso de este alcalde junto a nuestros vecinos es llegando a nuestra maquinaria, tenemos material para echarle estos caminos, tenemos un compromiso de Mininco con una donación de mil metros cúbicos de base para durante el mes de abril, mayo y junio y todos los meses que vienen ir mejorando estos caminos vecinales que no nos interviene vialidad. A su vez, Marcelo Barra, jefe provincial de vialidad, indicó que esta reunión fue muy provechosa. La idea es siempre ayudar a los vecinos en el arreglo de los caminos para mejorar su calidad de vida. Y la idea es siempre ayudar a los vecinos a mejorar sus caminos, para tener una mejor calidad de vida y estamos en eso, trabajando en conjunto y haciendo cosas, digamos, de la mejor manera posible. Barra expresó además que el próximo año vendrán obras por medio de la oficina provincial, además que un petitorio de los vecinos fue que se pasara la moto niveladora en forma más periódica para el mantenimiento de los caminos. Y efectivamente, el próximo año se van a programar algunas obras, tanto suministro por medio de la oficina provincial, y también lo que se me requirió es que tratemos de pasar un poquito con más periodicidad la moto niveladora, que es la madre, digamos, de nuestra dirección. El jefe provincial de Vialidad indicó que cada dos años se realiza un censo para ver el flujo vehicular en cada camino. Informan nuevos cambios en sentido de las calles y estacionamientos de Los Ángeles. Mediante decreto alcaldicio número 1109-15, de fecha 30 de marzo, el jefe comunal indicó sobre el doble sentido de calle Lord Crocan, entre calle El Euterio Ramírez y avenida Vicuña Maquena. En el bandejón central de la avenida Ricardo Vicuña, frente al ingreso a emergencia del hospital, se cambia de norte a sur y en el mismo bandejón, frente a la plaza Santa María, de sur a norte. Asimismo, calle Eleuterio Ramírez tendrá doble sentido entre los Carrera y O'Higgins. En cuanto a la eliminación de estacionamientos concesionados, el alcalde informó que se suspenderá en el costado norte de calle Lautaro, entre calle Almagro y calle Valdivia, y el costado poniente de calle Almagro, entre avenida Tucapel y Rengo, con el objetivo de disminuir la congestión generada en estas calles, sectores que son popularmente denominados cuellos de botella. Sin embargo, y debido al contrato que el municipio cuenta con empresa concesionaria de estacionamientos, el alcalde sostuvo que de modo compensatorio, se habilitarán estacionamientos concesionados en avenida Ricardo Vicuña, entre Liceo Comercial y Universidad de Concepción, y avenida 21 de Mayo, entre calle Arsilla y Arturo Prat. Vamos a una pausa de miedo y volvemos con más noticias. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. Colaset, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. ¿Por qué vencí así? Yo no soy un cabre chico. Se lo iría en la cara. Cosés Conocional de la Infancia, Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile. Yo no me quedaría aquí, ¿ah? Pueden haber ratones de cola larga. Para prevenir la ANTA, hay que acampar en espacios libres de matorrales y pastizales. Elegir solo campings que estén autorizados. Aquí no se puede. ¿Y tú cómo sabes tanto de eso, campeón? Aquí no se pone el folleto que nos dieron en el terminal. Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus ANTA. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Por qué mi mamá pide la boleta? ¿Y cómo puedo reemplazar? No quiero tener deuda cuando grandís. ¿Y tú? Yo tampoco. Quiero manejar mi plata y vivir tranquila. ¿Y de dónde viene el dinero? Quiero saber qué son los derechos consumidor. Tanto que hablan de publicidad engañosa, ¿a qué se refieren? A mí me gustaría saber cómo podrían comparar créditos. A mí me gustaría entender por qué los precios suben y bajan. Tengo mucho que saber. Como CERNAC queremos consumidores empoderados e informados que eviten el sobreendeudamiento, hagan gestión del presupuesto familiar y un buen uso del dinero. Para esto tenemos distintas iniciativas de educación, invitando a los consumidores a conocer sus derechos, ejercerlos adecuadamente y tomar buenas decisiones de consumo. Si quieres saber y aprender sobre todos estos temas tan importantes, te invitamos a participar del Programa de Educación Escolar del CERNAC y del Ministerio de Economía. Visita la página web del programa y podrás encontrar juegos, concursos, fichas educativas, videos y animaciones que te permitirán entender el mundo financiero. Y ya estamos de vuelta y de miato nos vamos con la lista de alimentos que no se pueden comprar con la beca Junae. El subsidio de alimentación entregado a través de una tarjeta electrónica de canje es utilizado en una red de locales especializados en la venta de productos alimenticios y supermercados. La Junae informó a los estudiantes que poseen este beneficio sobre los productos que no pueden adquirir con la tarjeta, atendiendo la necesidad de entregar una alimentación saludable a todos los estudiantes de educación superior, ha incluido a partir de este año limitaciones en el uso de la tarjeta PAES. Conjuntamente agregaron en el caso de los supermercados, minimarket y roticerías, estas deberán cumplir con determinadas listas de alimentos y productos que no podrán ser adquiridos por los estudiantes utilizando la beca BAES. Por otro lado, Junae hizo un llamado a todos los jóvenes que tienen este beneficio para que denuncien a los locales y locales comerciales que impidan utilizar este beneficio y que si están en la red de comercios asociados. Es importante que informen datenallando nombre, dirección exacta, número de la caja, en el caso de los supermercados, del comercio que no permitió comprar y los productos por adquirir a través de Facebook, Twitter o llamando al 806-46-155. Desde el celular al 02-26-87-0390 o escríbenos a junae.ms.cl arroasodexo.com. Alimentos que no puedes comprar, papas fritas, ramitas, maní salado, snack de maíz o trigo salados, todos los productos envasados o metidos a frituras y con alto contenido calórico, bebidas alcohólicas, cigarrillos, fármacos, productos que no pertenezcan a la categoría de alimentos, bebidas gaseosas con azúcar. Y Comisión de la Cámara Baja aprueba el proyecto de legalizar la marihuana para fines medicinales. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permitirá el cultivo de marihuana para uso personal y en privado. La iniciativa persigue el cultivo de seis plantas por cada hogar, tanto para consumo medicinal como recreativo. La iniciativa, que ahora pasa a discusión en sala, persigue la modificación a la ley de drogas para permitir el cultivo de marihuana con uso medicinal y recreativo, con la autorización del cultivo de seis plantas por domicilio. Para quienes requieran de cannabis con uso medicinal, deberán tener prescripción médica y podrán portar hasta 10 gramos. Eso sí, continuará estando prohibido su uso en la vía pública en cualquiera de sus formas, manteniendo las penas actuales para quienes infrijan la ley 20.000. Así lo aclaró el presidente de la Comisión, Juan Luis Castro. La Comisión rechazó tres indicaciones importantes en este proyecto, las que habían sido propuestas por organizaciones sociales y algunos parlamentarios. Entre ellas, permitir la creación de asociaciones canábicas que se agrupen para aumentar la cantidad de plantas permitidas para plantar, el uso de cannabis con fines medicinales en la vía pública y que aquellos que defiendan a personas procesadas bajo la ley 20.000 pueden ejercer cargos públicos. La diputada de la UDI, Marisol Turres, fue una de las tres parlamentarias en conjunto con el RN, Nicolás Monqueber, y el UDI, Gustavo Osandún, que rechazaron estas indicaciones. Para Turres, esta ley es el primer paso para el consumo libre de marihuana en las calles. En respuesta, Ana María Gasmuri, presidente de la Fundación Daya, aseguró que es incomprensible que alguien que requiere usar cannabis con fines medicinales no puede hacerlo en la vía pública. La crítica transversal estuvo dirigida al Poder Ejecutivo, el que estuvo ausente en esta discusión, y Zenda no aceptó las indicaciones que los parlamentarios le hicieron para participar del proyecto. Un documento que se encuentra en su primer trámite legislativo será votado en sala y continuará su tramitación en el Senado. Vamos a una pausa y de enmediato volvemos con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Yo le quería el derecho de... poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Hablo todo el rato y no me pesco. Simplemente por la edad que tengo. A ella no le gustaría que lo trataran así. Pero como ellos son los que mandan, yo creo que la opinión de todos vale mucho. Cada niño tiene derecho a jugar y a opinar y también a dormir. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Oye, compadre, ¿no entrená todo el día? ¿Tenemos que entrar acá? No, pues compadre, si para prevenir el virus antes hay que entrar con mascarilla primero, ¿ah? Y ventilar los espacios media hora y esta bodega lleva mucho tiempo cerrada, pues compadre. Hay que meter toda la basura en unos tarros con tapa y sellar bien las bolsas para que no aparezca el ratón ese de la cola larga, pues. ¿Ah? Sí, hace un ratón, compadre, con hacía una cola. Oye, amigo, ¿cómo sabe todo esto usted? Bueno, ¿a qué dice, pues compadre? Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus Santa. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. El Estado pagó mi carrera universitaria y yo encontré que era de buenas costumbres devolver a la sociedad lo que hay invertido en un profesional que es caro y lento de formar. Por eso he dedicado toda mi vida al servicio público. La salud, yo creo que por definición, o por lo menos así yo lo entiendo, es un derecho y es algo que es inalienable a las condiciones de ser humano. Tomamos la opción de venirnos unos años acá para tener una experiencia de vida que al final es única y que marca, yo creo, el trabajo para siempre. Yo, en general, estaba buscando una alternativa de quedarme en el sistema público. Y pensando en esta posibilidad y como familia empezamos a buscar algún lugar en el sur. Y pensando también en poder entregar algo de lo que tú recibiste en el fondo a otro. Si más o menos el 80% de la población se atiende en el sistema FONASA, uno necesita estar donde el 80% de la población va. Me parece que es el lugar donde mayor retribución tiene lo que yo estoy haciendo. O sea, lo fundamental yo creo en el servicio público es que es la posibilidad que tiene uno de marcar la diferencia. El médico que trabajó en el hospital hace diagnósticos y tratamientos mucho más precisos y más bien diagnosticados que un médico que no tiene esa experiencia. Y es gratificante que un día le digan doctor, estoy bien, hoy día no estoy enfermo. Yo creo que hace falta ese reencantamiento con lo que es nuestra esencia, lo que es nuestro ser como médicos. El trabajar por los pacientes y para los pacientes y hacerlo de una manera romántica para quien lo necesita. Les invitamos a sumarse a este desafío. Chile te necesita. ¡Juntos por la salud pública! Y ya estamos de vuelta y le contamos que silicona líquida es el veneno silencioso que presenta en muchos hogares de Chile. Sin embargo, se trata de una sustancia en excesivo peligrosa que ya el año 2014 cobró la vida de dos estudiantes que fallecieron intoxicados por su ingesta. Y aunque el Ministerio de Educación a través de una circular de la Superintendencia de Educación Escolar prohibió el uso de este pegamento en los establecimientos, aún está presente en algunas listas escolares y en muchas casas. Según la médico-salubrista Nelly Baeza, coordinadora del Programa de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, la intoxicación por silicona es letal, un componente tóxico desde los 0,4 ml por kilogramo de peso. Quienes pueden salir más dañados por la acción de la silicona son los infantes. De hecho, a menor peso del menor, mayor riesgo. El perfil son niños menores de 5 años que por curiosidad beben el líquido insípido e incoloro del frasco, explica la académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Una vez ingerida, la silicona es asintomática las primeras 12 horas. Luego aparecen vómitos, vértigo, náuseas, dolor abdominal, visión borrosa y disminución del nivel de conciencia hasta llegar a la muerte o dejar secuelas como la ceguera. Por eso, el tratamiento es vital y urgente. Si sospecha ingesta de silicona, la especialista aconseja dirigirse de inmediato a un servicio de urgencia sin ningún caso provocar vómitos del menor en casa. La principal medida preventiva es no comprar silicona si le tenemos desecharlo y si se decide mantener este veneno en casa, tenerlo etiquetado en lugares que no estén disponibles para los niños, idealmente altos y con llave. Tener el número del CITUC a mano es la máxima utilidad ya que le orientarán adecuadamente ante esta u otra intoxicación. Y convenio entre CONAF y municipio de Los Ángeles busca sacar del aislamiento a pequeños forestales. Incorporar un equipo de extensión forestal a la Municipalidad de Los Ángeles fue la propuesta realizada por Corporación Nacional Forestal para acercar a los pequeños propietarios forestales sacándolos del aislamiento en que actualmente se encuentran, lo que fue aprobado por el Consejo Municipal. Así lo manifestó el jefe provincial de esta entidad, Rodrigo Cifuentes, quien dijo que esto significa la instalación de un ingeniero forestal dedicado a la atención de estos propietarios, los que en la capital de la provincia de Bío Bío superan los 4.000. Cifuentes expresó que la idea es poder realizar un acercamiento con estas personas y atraerlas nuevamente, ya que es necesario regularizar una gran cantidad de plantaciones que actualmente existen en la comuna para lo cual necesitan el apoyo del municipio. El jefe provincial de CONAF sostuvo que los pequeños propietarios se han quedado atrás debido al término de algunas leyes forestales, lo que los dejó solos y aislados. El Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó esta iniciativa, la cual implica una inversión anual de 18 millones, la que será cofinanciada entre el municipio y CONAF, comenzando a ejecutarse durante abril. Y bien, quedando totalmente informado con las noticias de inmediato, nos vamos con la entrevista de Tomás Mochatti. El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, podría estar viviendo sus últimos días en el Palacio de la Moneda. El gobierno se ha dividido, se ha fracturado en dos. ¿Por qué en dos? Porque frente al hecatombe del financiamiento de la política por parte de empresas y principalmente de Soquimich, hay un sector que pretende encapsular, que pretende esconder, que pretende muñequear, muñequear y dar un salto hacia adelante incluso más allá del programa de manera de radicalizar las cosas y dejar esto atrás. Ahí están, en esta posición, los que quieren esconder Rodrigo Peñalillo, el ministro de Hacienda Alberto Arenas, la G90, los jóvenes, esto de la G90 y el Partido por la Democracia, algunos sectores también de la democracia cristiana. Está la otra posición, aquellos que quieren develarlo todo, el caiga quien caiga y ahí está Mahmoud Alegui, el subsecretario del Interior, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que tiene poco que perder. Rodrigo Peñalillo y Mahmoud Alegui están absolutamente enfrentados. En el Palacio de la Moneda, las oficinas del Ministerio del Interior y de la subsecretaría del Interior dan a un mismo patio, el patio de los Canelos y la gente en Palacio ya no le dice patio de los Canelos, le dice Kosovo por el enfrentamiento que ahí se producen cuando salen a tomar café, se miran feo y se enfrentan. Quienes plantean la transparencia total no lo hacen por razones éticas, simplemente se han dado cuenta que ahora no hay otro espacio, no hay otra posibilidad. Hay que develar cómo se financia la política porque simplemente lo que dicen es que es fruto de esta posición del realismo político. Porque dicen no es que nosotros hayamos estado en el jardín o hayamos mirado la política desde el jardín y no hayamos sabido cómo se financiaba la política durante todos estos años. Simplemente llegó el momento de asumir los costos y hay que asumirlos. El país no está para otra cosa, incluyendo los costos que deberá asumir Michelle Bachelet. Lo paradójico de todo esto es que la nueva generación, digamos, la sabia nueva, la que conforma la nueva mayoría, Rodrigo Peñalillo, la G90 y sus boys son los que quieren encapsular, esconder, manejar. Así está la sabia nueva. Y son los más viejos, los de la antigua concertación, los que quieren develar. Insisto, no es simplemente por una razón ética, porque no la tuvieron nunca, sino simplemente por realismo político, digámoslo, por experiencia política. un factor claro que influye en todo esto es el PPD, porque Rodrigo Peñalillo pertenece al Partido por la Democracia y el PPD está tan complicado que ustedes ven que el PPD está absolutamente callado. Un abogado principal del PPD que acaba de renunciar, Samuel Donoso, defiende justamente a Patricio Contes, el hombre de Zucchimich, uno de los hombres importantes de Zucchimich y esto no es casual. Se han dado cuenta, por ejemplo, que este partido que nació instrumental, que era el Partido Liberal de Izquierda, el Partido Moderno, hoy día está silente, callado y que un personaje fundamental como Guido Girardi habitualmente, digo, lo cuas, está absolutamente en silencio. Bueno, Peñalillo es PPD. Pero la pregunta que nos podemos hacer es qué le pasó a la izquierda. Dicen, dicen algunos asesinos que es el primer asesinato el que cuesta. Ya los siguientes son fáciles. ¿Cuándo fue la primera vez que la gente de izquierda les tiró la mano o aceptó el ofrecimiento de Julio Ponce Leroux? ¿Cuándo fue que aceptaron ser financiados por el pinochetismo? ¿Qué les pasó a la cabeza de esa gente de izquierda que aceptaron tener negocios con Julio Ponce Leroux o ser comprados por Julio Ponce Leroux? Ese señor que hizo su dinero, que se hizo multimillonario gracias a ser yerno del dictador. Si ustedes ven el directorio de Sochimich es un directorio pinochetista. Ahí está Hernán Vigi, ahí está Contese, ahí está Juan Antonio Guzmán, ahí está Wolf von Appen, ahí son todos. ¿Qué les habrá pasado por la cabeza? ¿Cuándo pasaron esa barrera, esa barrera ética? Lo cierto es que hay una destrucción gigantesca de las instituciones, el Tribunal Constitucional en el suelo, el Congreso en el suelo, el Servicio de Impuestos Internos en el suelo. Miren, todo este asunto de las boletas de Penta, de las facturas y boletas falsas de Penta y de Sochimich no lo descubrió el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos tiene una división que es la más importante de todas, se llama División de Grandes Contribuyentes. Ahí están los funcionarios más capaces, los mejor pagados y son los que se dedican a fiscalizar las empresas que pagan el 60% de los tributos en Chile, las mineras grandes, los grupos económicos. Nunca descubrieron una boleta falsa, nunca descubrieron una factura falsa, no hicieron la pega, todo esto se descubrió simplemente por una casualidad. Visto todo esto, es que el Servicio de Impuestos Internos está auditando, está fiscalizando a las otras grandes empresas, a los otros grandes grupos económicos. ¿Por qué si se dan cuenta que en dos grupos, Penta y Sukimich, esto era una especie de cultura, una cultura de la compra de políticos, ¿por qué no se interesan por el grupo Sayé, por el grupo Luxic o por otros grupos económicos? ¿Por qué tenemos un servicio de Impuestos Internos tan agresivo en algunos casos, incluso con pequeños contribuyentes y tan cuidadoso en otros casos, el Servicio de Impuestos Internos tiene que investigarlos a todos? La destrucción de las instituciones también ocurre por esta omisión gigantesca del Servicio de Impuestos Internos. Y Michelle Bachelet en las encuestas en el suelo, porque también una institución como la Presidencia es la que se ha destruido. Se discutía que Piñera, Sebastián Piñera tuvo bajo apoyo. Bueno, ahora Michelle Bachelet está con el 31%, está con un 60% de desaprobación. Es su nivel más bajo histórico en las dos presidencias, pero más importante que eso, en los tributos blandos, Michelle Bachelet también está muy bajo. No es creíble, 54%, no genera confianza, 59%, no genera confianza. Está en el suelo Michelle Bachelet y por lo tanto tiene poco espacio ahora de movimiento. Está en la hecatombe que Michelle Bachelet ha hablado de renunciar y no ha sido cauta porque lo ha dicho ante personas que no son de su confianza e incluso ante desconocidos. Corren los tiempos políticos, yo diría que vuelan los tiempos políticos en estos instantes y Michelle Bachelet no ha hecho el cambio de gabinete. Hay algunos que dicen que se tienen que ir todos, absolutamente todos. Lo cierto es que de su gabinete hay tres ministros comprometidos con Soquimich. se habla de 50 parlamentarios, sí, 50 parlamentarios comprometidos. Tres de los ministros comprometidos son ministros principales, fundamentales. Digamos, no estamos hablando del señor de bienes nacionales, ¿me entiende usted? No, de los otros. Estamos verificando los últimos datos pero son tres. Lo tenemos en carpeta, lo vamos a dar a conocer en cualquier momento. Mahmoud Alewi pareciera haber ganado con su posición de transparencia total. El cambio de gabinete entonces es inminente y saldría Rodrigo Peñailillo y prácticamente el comité político completo. También tiene que irse el director de impuestos internos Michel Chorrat de todas maneras. Ahora, Bachelet, Michel Bachelet se taima cuando alguien dice algo porque estima que está siendo padocteada. Como si nosotros estuviéramos obligados a permanecer callados porque la presidenta se incomoda. hablar es un derecho fundamental, el derecho a expresarse más allá de las taimadas de la presidenta. Los tiempos no están para taimadas. Esto porque la transparencia, las sanciones, la verdad lo está pidiendo la opinión pública. El inmovilismo, el inmovilismo de la presidenta le hace muy mal a Chile. Le hace mal a la política, le hace mal a las relaciones interpersonales, le hace mal a la economía, le hace mal al país. Rodrigo Piñalillo está pronto a salir del Palacio de la Moneda, no cabe la menor duda, porque, repito, en este tiempo no estamos para una presidenta taimada. Las mujeres en cualquier etapa de nuestras vidas podemos ser víctimas de una violación. en la calle, en el trabajo, en la escuela, en el boliche, o incluso en nuestra propia casa. El violador puede ser un desconocido, o alguien que conozcas, como un familiar, o nuestra propia pareja. Esto pasa porque muchos varones todavía creen que son dueños de los cuerpos de las mujeres. Es hora de cambiar eso. Si has sido víctima de una violación, tienes derecho a pedir asistencia médica de emergencia en el hospital más cercano, para evitar un embarazo no deseado, o el contagio de alguna infección de transmisión sexual. Además, tienes derecho de hacer la denuncia en cualquier comisaría. Nadie debe atentar contra tu cuerpo, ni aún quien dice que te quiere. Todas podemos ser víctimas de violencia sexual. No estás sola. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Comunicate al 0800 888 6832 Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer o al 144 Línea Nacional Consejo Nacional de las Mujeres. Respeto. Compromiso. Participación. Voz. Adultos de Chile tenemos algo que decirles. Escúchenos. Que nosotros no tenemos opinión sobre nada, que nosotros tenemos que ser mandados. ¿Qué le pediría a mis papás? Que sean más amables conmigo. Más confianza. Que me tomen en cuenta. A veces mis papás me dicen caro chico cariño, pero a veces cuando otro adulto me dice caro chico o sale caro chico, me siento como pasado a llevar. Me siento mal. No me gusta. Me da rabia. ¿Por qué me decía así? Yo no soy un cabre chico. Se lo iría en la cara. No porque sea menor tengo que tener menos opinión y no formar parte de las decisiones. Voz. Como que no te entienden o no miran desde tu punto de vista. Empatía. Me molesta el mundo en general. La desigualdad. El racismo. El ánimo de la gente. Hortas cosas. Derechos. A la comprensión, a la educación, a la opinión. El derecho a tener derechos. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Isabel es dentista y Laura trabajadora de casa particular. Isabel, al igual que Laura, deberá firmar un contrato que especifique cuáles serán sus derechos y deberes. Para Isabel no es obligación usar su uniforme en espacios públicos. Para Laura ahora tampoco lo será. Isabel recibe un pago por sus horas extras. A Laura ahora también se las pagarán. Isabel tiene todos los domingos libres para disfrutarlos con su familia. Laura ahora también los tendrá. Desde este primero de enero las condiciones laborales de Laura y de todas las trabajadoras y trabajadores de casa particular mejorarán. Distintos trabajos, los mismos derechos. Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. ¡Gracias! Y ya estamos de vuelta de Mieto. Nos vamos con el pronóstico del tiempo pero antes saludamos a todos los Juan de Sales que están de onomástico para mañana de 8 de abril en Los Ángeles con una mínima de 11 y una máxima de 24 grados con lluvia y nublado va a estar Quilloco y Canteras con una mínima de 10 y una máxima de 22 grados. En Tucapel con una mínima de 8 y una máxima de 19 grados con lluvia y Negrete con lluvia también con una mínima de 11 y una máxima de 24 grados. Y para el 9 de abril en Los Ángeles con una mínima de 10 y una máxima de 25 grados despejado Quilloco y Cantera con una mínima de 10 y una máxima de 22 grados. En Tucapel con una mínima de 8 y una máxima de 20 grados despejado despejado también va a estar Negrete con una mínima de 11 y una máxima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo agradecemos su preferencia y le recordamos que a partir de las 22 horas debe ser autorizado transmitir programación para mayor de 18 años. Y antes de despedir nos vamos a mandar un visito a Cristian Sandoval y Nancy Baeza que están de cumpleaños de día. Que tengan una excelente noche. Estamos presentando TV Sur Noticias. Estamos presentando Te propongo un brindis por esta tierra maravillosa por este atardecer que no existe en ninguna parte del mundo nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso ahora te digo solo en la Toscana pero Graco la Toscana de la que hablare está en Italia ¿Dónde? Solo en Italia pero esto es el valle de Colchagua en Chile ¿Cómo? Chile los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo recórrelo disfrútalo cuídalo Cernatur promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile de la Toscana puras frisas se cruzan también y tu campo de flores cerrado es la copia feliz de la Toscana Más de la Toscana la Toscana la Toscana la Toscana que te dio por balbar el Señor que te dio por balbar el Señor que te dio que te dio que te dio y en este mar quien me pido que baña de lo que te duro es tu luz de la Toscana que me pido los ojos con quien vive un cara duro yo la tumba será de los libres o el asilo contra la opinión yo la tumba será de los libres o el asilo contra la opinión yo la tumba será de los libres o el asilo contra la opinión Fue el latino contra la opresión Fue el latino contra la opresión